A ver, permíteme, uno por uno, usted señorita, porque tú eres hombre, no me gusta, va ella. Nadie va a venir aquí a cumplir, a pasar el tiempo, esto si no. Si quieren cumplir o pasar el tiempo nada más, mejor que se queden en su casa. O sea, usted primero me tira una pedrada y después me manda una flor. A ver, define primero una cosa y después le contesto la otra. O sea, porque acariciarme un cachete y meterme un madrazo en el otro no me sirve. Si tú no criticas, pues qué chiste tiene. Lo bueno de hoy en día es criticar, de veras. Darle con todo al que sea es lo que realmente, si quieres llegar tú a ser director de un periódico y es importante y esto. O sea, cuanto más sangre y más amarillismo, te van a dar más oportunidad. Yo no firmé nada, no sé, ni escribía. Yo te firmaría si el Cruz Azul dijera, oye, ¿sabes qué? Nos vamos a dejar ganar y tú, este, vamos a querer perder y tú vas a ganar, tigres. Ahí sí le firmo. No, sí les entiendo y muy bien. Y perfectamente bien, te entiendo. A ti y a tu compadre. Tantos tontos los entiendo que ya, hombre, ya. Oye, la tercera es la vencida, ¿no? Ya les di la primera vez muchas noticias. La segunda no me alcanzó tanto el tiempo, ya me fui. Pero la tercera, híjole, la vencida ya, como que ya basta, ¿no tú qué? Ya no te enganches tanto. Estoy de acuerdo contigo. Y tú, como eres mi amigo, te voy a pedir un favor. ¿Qué puedo hacer? ¿Tú me recomiendas cambiar el sistema? Tampoco. ¿Al jugador sí? Ah, perfecto. Lo voy a tomar en cuenta. De repente, si no está, pues lo cambio. Estudié periodismo. Y llevo mi curso de periodismo de hace 1971. Y todavía no me gradúo. En 1971, fue lo primero que quería.